Tienes derecho a comprar un buen producto Tienes derecho a recibir un buen servicio Porque con información decides mejor La fuerza del consumidor A continuación por Radio Indecopy Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa La Fuerza del Consumidor Les saluda Rocío Llano Y el día de hoy, como cada semana, les traemos un tema que es de bastante interés para ustedes Y vamos a estar hablando sobre la mora en las obligaciones comerciales Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar del término mora Probablemente ese término está muy unido al término deuda, al término incumplimiento Para eso el día de hoy, para solver nuestras dudas sobre estos temas Para conversar con nosotros sobre las obligaciones comerciales y las obligaciones contractuales Encuentra el día de hoy con nosotros Iván Pérez Iván es funcionario de la Comisión de Protección al Consumidor Nº 1 ¿Cómo estás Iván? Hola Rocío, buenas noches Bien Iván, coméntanos Lo que seguramente nuestros consumidores, nuestros amigos que están en casa desean saber Es qué se entiende por mora ¿Y cuál es el vínculo de la mora con el cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí, como bien lo planteaste La mora, como concepto, es un término netamente civil Que implica necesariamente el retraso en el cumplimiento de una obligación Ese concepto lo derivamos al tema de protección al consumidor En aquellas obligaciones que en el caso, por ejemplo, del área que tiene En los temas de servicios bancarios En aquellos retrasos que los consumidores puedan tener en el cumplimiento de sus obligaciones Todo contrato, en este caso los contratos bancarios Tienen pues derechos y obligaciones de ambas partes Dentro de las obligaciones de los consumidores, en este caso deudores Es la de cumplir con el pago y cumplirlo dentro de un plazo El incumplimiento de este plazo es lo que constituye la mora Si bien el término mora puede abarcar algunos conceptos mucho más amplios Pero que son netamente del campo del derecho En el tema de consumo, la mora se constituye a través del incumplimiento O el retraso en el pago en la fecha oportuna Iván, coméntanos, ¿es muy frecuente que los consumidores incurran en mora? ¿En qué casos, por ejemplo, que tú has podido ver dentro de tu expertise y tu experiencia? ¿Has visto que son los casos más frecuentes en que los consumidores incurran en mora? Bueno, uno de los problemas principales o los casos más frecuentes Son por falta de información o desconocimiento de las fechas de pago Es importante que el consumidor tenga claro al adquirir una obligación Sea que sea una obligación por cuotas o una obligación de tarjeta de crédito de tipo revolvente Que sepa exactamente cuáles son sus fechas de pago El conocimiento de ello va a implicar que obviamente pueda cumplir con esas obligaciones Dentro del plazo que se le ha otorgado Hay que dejar claro también que el desconocimiento de ese plazo no exime de la obligación El consumidor que adquiere una deuda está obligado a cancelarla en los plazos en los que se haya pactado Entonces, conocer ese plazo es importante para el consumidor El consumidor debería al momento de adquirir la obligación Conocer exactamente cuándo le toca pagar Y cumplir con ese pago de manera oportuna Para que de esa manera no incurra en mora Entonces, uno de los supuestos más comunes es que el consumidor desconozca la fecha de pago Otro de los supuestos es que conociendo la fecha de pago Uno la cumpla de manera completa Porque basta que la obligación Por ponerte un ejemplo Sea 100 soles y se paga 99 Y quede un sol pendiente El consumidor va a incurrir en mora por ese sol Entonces, porque la obligación tiene que cumplirse completa en la fecha en la que se ha pactado Entonces, ese es otro de los supuestos Muchos consumidores dicen Bueno, yo mandé a pagar Y bueno, era un céntimo lo que faltaba O era un sol lo que faltaba Pero finalmente Y lamentablemente los contratos están estipulados así Porque las obligaciones se adquieren de esa forma Uno tiene que cumplir con las obligaciones en la forma como se han pactado Es decir, monto y plazo Esos son básicamente los dos motivos principales por los cuales los consumidores incurren en mora Generalmente, como has dicho, es un tema quizás de diligencia del consumidor De no haber revisado correctamente los términos del contrato Y las fechas estipuladas para que puedan cumplir con sus obligaciones contractuales Pero también mencionabas que hay supuestos en los cuales los consumidores Conociendo estas fechas Quizás por algún motivo particular, personal Siempre se puede presentar en la vida diaria de cualquier consumidor No pueden cumplir ¿Qué sucede? Y te lo pregunto a modo de curiosidad Porque seguramente muchos consumidores también pueden estar pensando en eso ¿Existe algún supuesto en el cual un consumidor pueda decir Por este motivo en específico ¿Han podido cumplir? ¿Existe alguna excepción? Lo que sucede ahí es que es un poco ya la configuración de los contratos En nuestra legislación, la constitución, lo así lo determina Los contratos son acuerdos entre las partes que constituyen ley entre las partes Entonces, ambas partes están obligadas a cumplirlo en la forma en que fueron adquiridos En el caso de los contratos de consumo Si una pasada la fecha de la obligación O sea, ya vencía la obligación Constituida en mora El consumidor, entiendo, pueda decir que tuvo ciertos motivos para no pagar Hasta ese momento, lamentablemente, no se puede revertir esa situación Si esa circunstancia es previsible para el consumidor Y antes del cumplimiento Entiende que no va a poder cumplirla Y recurre a su banco Y llega a un acuerdo para el banco Con el banco Entonces, en ese momento Pues el contrato tendrá alguna variación Que permitirá que no se incurra en mora Pero todo eso es ya cuestión de que El consumidor obligado pueda prever eso Y acudir lo más pronto posible Y obviamente estar en condiciones Para que las entidades puedan De alguna u otra forma reprogramar O brindar las facilidades Que son las que, por ejemplo, ha permitido la DCBS En los últimos meses A raíz de la situación de pandemia en la que estamos Ah, perfecto Entonces, si es que un consumidor Tiene algún tipo de situación particular La recomendación que nos brinda, Iván Es que acude al banco Y a través, justamente, como tú dices De la misma forma en la cual él adquirió Esta obligación contractual Negó con el banco Sobre quizás alguna solución Una reprogramación Un reprogramamiento ¿Qué soluciones podrían tener los consumidores Ante esta situación? Sí, bueno Las soluciones son ya básicamente Las que determine cada entidad Porque lo que ha hecho la DCBS Es abrir un abanico de posibilidades Y esas posibilidades están determinadas Por uno, las políticas de cada empresa Y dos, por el tipo de cliente Y las capacidades de pago que puedan tener ¿No? Hay políticas diversas Pero en todas ellas Lo importante es acudir cuanto antes O sea, no esperar el vencimiento No esperar el cumplimiento No esperar constituirse en mora Para que recién ahí podamos reaccionar Y buscar soluciones Entonces, si bien también hay soluciones Para eso Porque también la DCBS permite Que bajo este contexto de pandemia Se regularicen O se refinancen algunas deudas Que tiene en Yamora Lo importante para el consumidor Para así no haber afectado También su récord crediticio O no tener otras consecuencias Es esta decisión que él tome De buscar un refinanciamiento La haga cuanto antes ¿No? Un refinanciamiento Un aplazamiento O lo que fuera Porque como digo Hay varias opciones Pero que tienen que ser De alguna manera solicitadas Por el consumidor Si bien hay muchos bancos Que también están haciéndolo De manera automática Porque la norma se los permite Lo importante es que el consumidor Puede acudir Para que de esa manera También se entere De cuáles son las opciones Y escoja aquella que más le convenga O aquella que crea Que esté mejor adaptada A sus circunstancias O a sus posibilidades ¿No? Claro, Iván Lo que nos comentas Que en realidad es súper importante Para todos los consumidores Que por X motivo Puedan estar en casa Y sepan que tienen una obligación Que ya tienen el plazo cerca Y no han hecho quizás Ninguna acción ¿No? Es que le corresponde Ya al consumidor Acudir al banco Y negociar Porque precisamente Como comentabas ¿No? Es la obligación A la cual se han comprometido Y es un contrato De por medio Y precisamente como dices ¿No? El contrato ya es una ley Entre las partes Me parece muy interesante Lo que comentas Las repercusiones negativas Que tiene la constitución Para los consumidores ¿No? Además del mismo hecho De que van a tener que hacer Este pago de la mora Hay otro tipo de repercusiones Que no funcionabas Que podían afectar Por ejemplo El recorso de beneficio De un consumo de barro ¿Qué situaciones negativas Podríamos enfrentar En este consumo de barro? Sí En el tema De las consecuencias negativas De la mora Que conceptualiza la mora Que es el Código Civil Que dice Que aquel que incurre en mora Asobe las responsabilidades Y las consecuencias De esa mora Entonces dentro De los contratos De consumo En este caso De los contratos Bancarios Lo que normalmente Vemos Es que Las consecuencias Allí determinadas Son principalmente El pago de una penalidad O el pago de intereses Moratorios Según el tipo de contrato ¿No? Lo que sí es cierto Ya la Comisión De protección al consumidor Número 1 Y la sala Han determinado En su momento Es que no se pueden cobrar Las dos cosas juntas Es decir No se puede cobrar Penalidad por mora Así como junto A intereses moratorios Pero alguno de ellos Sí se va a cobrar Porque los contratos Así lo establecen Entonces Esa es una de las consecuencias La segunda consecuencia Y probablemente Sea la de mayor impacto Para un consumidor Es que El incurrir en mora El tener este retraso Dependiendo de los días De retraso Va a generar Que el banco Efectúe un reporte Ante la central de riesgos De la superintendencia De banca y seguros Este reporte Es obligatorio Para los bancos Es decir Los bancos No deciden Si es que reportan O no Sino que están obligados Por norma A hacer ese reporte En el cual Cuanto más días De atraso Tenga la deuda La calificación Va a ser más grave Entonces Este tipo De información Que se reporta A la central de riesgos De la superintendencia Es publicada Para todas Las entidades bancarias Entonces Lo que normalmente Sucede Es que Al incurrir Un consumidor En mora En el banco A El banco B Al enterarse de eso Lo más probable Es que tome medidas Porque así también Lo obliga la norma Para que de esa manera El consumidor No siga endeudándose En este banco B Y en el banco C Y así sucesivamente Entonces Lo que en la práctica Sucede Que no necesariamente Es obligatorio Pero que Sucede Es que los bancos Evalúan mucho Esta información Para de esa manera Determinar Si es que Continúan Manteniendo O ampliando Las líneas de crédito O en todo caso Reduciéndolas O cualquier otra medida Que la norma Les permita Y obviamente Esta información Queda Ahí en la central De riesgo De la superintendencia De bancos y seguros Para que sea consultada Tanto por Las entidades bancarias Como también Aquellas personas Que lo soliciten Porque finalmente Es información pública Entonces El consumidor Por eso Tendría que tener También en cuenta Parte del Problema económico Que le puede generar El tener que pagar Una comisión Por mora O intereses moratorios El reporte crediticio Que viene atado A esta mora Que creo que Es muy importante Porque Se va quedando Archivado En el tiempo Y determina La calidad crediticia Que pueda tener En el mercado Este consumidor Aquellos consumidores Que no tienen Un reporte Demora Obviamente Son mejores vistos Por los bancos Lo que Muchas veces Determina Por las políticas De los propios bancos Que se les dé Mayores líneas de crédito Se les cobre Menores intereses En sus créditos Etcétera Un consumidor Que viene con retrasos O que tiene Altibajos Obviamente Va a tener Un trato diferenciado Porque Ese historial Lo que va De alguna forma A hacer Es determinar Más o menos Las costumbres Respecto a los pagos Que tiene O la capacidad De pago Que tiene El consumidor En el día a día En su historial O en los créditos Que mantiene Vigentes Con las entidades Bancarias Iván Entonces efectivamente Ese tipo De reportes En las centrales De riesgo Pueden generarle Al consumidor Consecuencias Nefastas No solamente Va a tener que pagar Ese tipo De La moda O como Estaba mencionando Las penalidades Sino que además Puede afectar Su récord De edificio Y finalmente Si es que Ese consumidor Acude al banco Para pedir Algún tipo De préstamo Probablemente Le cobre Un interés Mayor Que un consumidor Que quizás Siempre suba El día En sus pagos Entonces es importante Para nuestros consumidores Que nos están escuchando Que presten mucha atención A ese tipo De consecuencias Negativas Ya lo había mencionado Iván El reporte A las centrales De riesgos Es una obligación De los bancos Y finalmente Los perjudicados Vamos a ser Nosotros Si tenemos cumplido Con nuestras obligaciones Contractuales Iván Coméntanos ¿Existe algún Quizás algún caso Que te hayan visto Dentro de tu De tu experiencia De tu expertise En el cual El banco Había cobrado A los consumidores Como nos estabas Mencionando Aparte de la mora Algún gasto adicional Algún cargo adicional Que en realidad Estaba prohibido Sí Justo el año pasado Sala confirmó Un pronunciamiento De comisión De protección Al consumidor Número uno En el cual El banco En este caso Había cobrado Tanto Intereses moratorios Como una penalidad Que estaba tratada La discusión Se tiraba Si esta penalidad Era una penalidad Por mora O constituía Más que otro tipo De comisión No obstante Ambas instancias Dijeron que Ambos Estaban Castigando El mismo incumplimiento Es decir Tanto la penalidad Como los intereses Lo que tenían Por objeto Era Castigar Ese retraso Del consumidor Y sancionaron Al banco Fue Un caso Bastante Importante Esa es un poco La línea Que tiene Tanto la comisión Como sala Sala de protección Al consumidor También considera Que en estos casos Solamente se cobra O interés moratorio O la penalidad Por mora Normalmente los contratos Vienen así Establecidos Es decir Solamente dicen Que va a cobrar Solo uno Pero últimamente Ya no Vemos Al menos En los últimos meses No he visto Ninguno de esos casos Pero si ha sucedido Y si vuelve a suceder Obviamente Ya la La guía jurisprudencial Tanto de la comisión De protección Al consumidor Como de sala Y esta establecida Y Probablemente Tendría que ir En ese sentido Entonces Si bien los bancos Tienen La potestad De cobrar Un interés moratorio O una penalidad Por el pago atrasado Lo cierto Que esta tiene Que estar adecuada A la norma Porque Es así como Debería ser Y para eso Está La autoridad De consumo Para Sancionar En caso De esto No suceda Iván En realidad Muchísimas gracias Por la información Que nos has brindado Es de mucha utilidad Para todos los consumidores Y quisiéramos saber Si quizás quisieras Darles Algunas recomendaciones Finales A los consumidores Que podrían Encontrarse En una situación Similar a la que Hemos estado Comentando Si bueno A los consumidores A los ciudadanos La principal herramienta Que tienen Es la información Entonces Lo que deben tener Siempre es Información Buscar información Sea del propio banco Sea con el Indecopia A través del servicio De atención al ciudadano O a través De los canales Que La propia asociación De bancos Pone a disposición De los consumidores Para que Puedan tener Alternativas Que en primer lugar Hagan que no Tengan que caer En mora Que busquen Todas las alternativas Para no incurrir En mora Y si ello Hagan sucedido Las alternativas Para solucionarlo Porque no es conveniente Como ya hemos visto Para el consumidor Que esa situación Se mantenga En el tiempo Tanto por el tema Económico Como por el tema Del reporte Entonces Información Y buscar ayuda La ayuda Que sea necesaria El servicio De atención al ciudadano Y la comisión De protección Al consumidor Están para servirlos En estos temas Muchísimas gracias Iván Y muchas gracias También a la comisión De protección Al consumidor Número uno Por habernos permitido Tener esta conversación Que seguramente Va a ser de mucha utilidad Para todos los consumidores Que nos están escuchando Y a nuestros amigos Consumidores Que están en casa Para comentarles Que si hubieran tenido Alguna situación Como la que hemos estado Conversando el día de hoy Con Iván Pueden inscribirnos Al correo electrónico Sacreclamo Arroba Indecopy.gov.pe O comunicarse con nosotros Al 224-7777 O para regiones De manera completamente Gratuita 0804-4040 Muchísimas gracias Por su atención Muchísimas gracias Iván Que se ha estado Con nosotros El día de hoy Conmigo será Hasta una próxima oportunidad Porque con información Decides mejor Esto fue La Fuerza del Consumidor Un programa Producido por Radio Indecopy